y cerramos con la reflexión de siempre. Es Beatriz Pagés. Desde Palacio Nacional operan para pulverizar la Alianza Vapor México que quitó mayoría morena y puso freno al autoritarismo presidencial. López trabaja para reventar la coalición opositora y quitar estorbos a su futuro maximato. Ahora busca ampliar su mandato a través de una sucesora o sucesor. La sucesión presidencial es hoy un asunto de seguridad nacional. No es como piensa el presidente un divertido juego de tapados. La participación del narco en las elecciones pasadas pronostica que Morena impondrá al próximo presidente de México con dinero del crimen organizado. Ya entregaron 11 gubernaturas a la camorra. Ahora buscan rendir la plaza presidencial. Ya no es solo poner límites a un ejecutivo despótico, sino impedir un estalelo con la criminalidad. ¿Equivocados? ¿Por qué entonces López guarda silencio ante horrendos crímenes en casillas electorales? Cabezas tiradas, pieles humanas cercenadas, pechos arrancados, lenguas trituradas. ¿Para quién gobierna, señor presidente? Es hora de fortalecer la alianza PAN, PRI y PRD. Fortaleza que atraviesa necesariamente por la incorruptibilidad de sus dirigencias y la democratización interna. La coalición tiene enemigos adentro, autócratas, criminales e infieles. Buscan deshacer la alianza Vapor México. Se equivocan quienes niegan el peso de las organizaciones ciudadanas en los resultados de la pasada elección. Sin coalición y sin sociedad solo ganará el dictador. A ver si se entiende. La oposición tiene una obligación fundamental. Evitar que la 4T construya un narcoestado. PAN, PRI y PRD tienen que operar desde ya para atajar la peor traición a México. Intentar construir un maximato con dinero del narco. Muchas gracias, Beatriz. Y gracias a usted, como siempre le digo, por su cariño, su cercanía, su tolerancia. Soy Carlos Ramos Padilla. Que tenga usted la mejor de todas las noches. Recuerde, hay que protegernos. Yo lo cuido, usted me cuida. Usemos nuestro cubrebocas. Y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Y esto va en serio. ¡Gracias!